Abatido No tengo balas Enemigo muerto Que la tengo UAV espera órdenes UAV en camino Un cazador a la espera Un cazador desplegado Sigan presionando, vamos por delante UAV de respuesta a la espera UAV de respuesta aliado en camino Enemigo abatido Enemigo muerto Enemigo muerto Combatiente enemigo Confirmado Enemigo muerto Un cazador El Cazador De la mejor manera El Cazador Un cazador Enemigo muerto